Un avivamiento a este lugar, hay un ángel en Santo Trendo, aleluya, un avivamiento, aleluya A su pueblo quienes le buscan de todo corazón Oh Santo, oh Aleluya, oh Gloria Santo, 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 oh Maravilloso Jesús, ahí está, ahí está, ahí está Los que le buscan de todo corazón, ahí está, ahí está, ahí está, Gloria a Dios, aleluya Los que faltan sus ministros de alabanza, pídenle al Padre Los que faltan cantar, bendito Dios, porque en esta tarde se derrama el aceite fresco sobre cada vida Bendito Dios, aleluya, y los que han cantado prepárense para recibir la bendición completa Aleluya, bendito Dios, saca la envidia, el egoísmo de tu corazón Ahí está, maquita, la basaba, la bayasaya Aquí en este momento estoy viendo la gloria postrera Bendito Dios, aleluya Alguien que no puede estar callado puede glorificar al Padre tres veces Puede decir Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, aleluya Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, Gloria a Dios, Gloria a Dios Oh Santo, oh Aleluya, Gloria Hay poder en la sangre de Jesús Hay poder en la sangre de Jesús Oh bendito Dios, soberano Jesucristo Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Dele fuertes aplausos, Gloria al Señor los que sienten libre Gloria a Dios Vamos a poder en este momento queridos hermanos Gloria al Señor poder En este instante, aleluya Compartir un momentito de la palabra del Señor Espero que lo hagas de todo corazón Espero que te sientas, aleluya, libre Para poder sacar toda esa atadura que está atándote Bendito sea el Señor Todo aquel que tiene Biblia, levántese ahí Puesto ahí en pie, Gloria a Jesús Bendito sea el Señor Y empieza ahí a buscar el libro del profeta Jeremías Capítulo 17, versículo 9 Gloria a Dios Y 10, todo versículo que no va a poder alimentar nuestra alma En este momento En este día, Gloria al Señor Bendito sea Dios, aleluya Ahí donde estás, ahí donde estás Gloria al Señor Ahí donde estás Los que tienen allí en mano Los que ya lo ubicaron Esta cita bíblica Dile amén, Gloria a Dios, aleluya Dice así la palabra del Señor En el nombre del Padre Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10 En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Dice engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Gloria a Dios, aleluya Yo Jehová que es crudiño La mente que prueba el corazón Para dar a cada uno según su camino Según el fruto de sus obras Aleluya, Gloria al Señor Toma tu lugar Bendito sea el Señor en este momento El tema es rindiendo cuentas a Dios Aleluya Una muestra que De madurez cristiana Una muestra de madurez espiritual El que rinde cuentas en este momento Queridos hermanos El que rinde cuentas en este instante Es porque el quiere alcanzar la madurez espiritual Amén El que rinde cuentas es el que dice En el año 2000 Aleluya 2023 Y pecado Señor En el año 2023 Aleluya Gloria a Dios Dice Y desobedecido Padre He hecho llorar a mi pastor He hecho sufrir a mi pastor Me rebelé contra él Contra mi madre Contra mi esposa Mi esposo Bendito sea el Señor Esa es esa mujer Que necesita de Dios Esa es ese varón Que necesita de él Sabes aquel que se queda callado Aquel que se queda callado Bendito sea el Señor Aquel que se queda callado No abre su boca Para poder Bendito Dios Confesar de todo lo que está pasando En el 2023 Es porque no quiere avanzar A una madurez espiritual Alguien está aquí En este momento Alábale Con tus aplausos Gloria a Dios Aleluya Y puedes saltar de alegría Ahí Gloria a Dios Puede decir Yo quiero pasar 2023 Al 2024 Con un gozo Y una alegría Declárala ahí tu boca Dile al ministerio Que voy a llevar Tengo que alcanzar Las buenas nuevas Más allá Alguien puede decir Amén esta tarde Gloria a Dios Aleluya Y cuando alcanzo Hermanos amados Bendito sea el Señor Cuando alcanzo Oiga Escúcheme en este momento Bendito Dios Aleluya Cuando alcanzo Ver la gloria postrera Porque dije esto Al momento de estar orando Y centrándonos aquí Había una llama de fuego Que explotaba Sobre este lugar Y todos Aquel que lo cree Bendito sea el Señor Va a haber un avivamiento No de muy largo tiempo Va a haber un avivamiento De corto tiempo Aquí en este momento No estoy hablando En todo el tiempo Que vivimos Estoy hablando En el tiempo Que estamos aquí Gloria a Dios Pero si tú le dejas pasar Por un momento Y no le das la importancia Y no le abres tu corazón Lamentablemente Vas a perder la bendición Alábala el que vive Aleluya Gloria En este año 2023 Hermanos Toda cuenta Vamos a rendir En este año 2023 Toda cosa Lo que has hecho Vas a rendir cuenta Iglesia de Dios Aleluya Aquí no vas a rendir cuenta Por tu esposa Tu varón Aquí no vas a rendir cuenta Por tu esposo Este mujer Aquí no vas a rendir cuenta Por tu padre Tu madre Joven señorita Aquí va a rendir cuenta Cada cual Conforme ha andado En el camino de Dios Aquí va a rendir cuenta Aleluya Conforme ha hecho la obra Alábales Si puedes Aleluya Gloria a mi alma Te alaba Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Este profeta Jeremia Decía engañoso El corazón Así es el corazón Del hombre El corazón De la mujer Bendito Dios Aleluya Aquí podemos estar Predicando bonito Aquí puedo estar Predicando así como Ustedes me ven Aquí puedo estar Cantando Bendito Dios Pero el corazón Del hombre Es engañoso Mas para Dios Nada se escapa A su nombre A su nombre Aleluya Gloria a Dios Alguien puede ponerse De pie ahí Aleluya Ponte de pie ahí Donde estás Gloria al Señor Y si tienes ese miembro Completo Dale gracias a Dios Porque por todo Vas a rendir cuenta En este año Alguien tal vez Le falta un pequeño Miembro por ahí Dile Señor Por mi descuido Mi desobediencia Fui operado Por mi descuido Fui tal vez Aleluya Sacado un miembro Me falta un ojo Me falta una pierna Me falta Aleluya Pero si estás Completo Aleluya Yo puedo danzar Yo puedo saltar De alegría Y puedo decir Gracias por librarme De todo peligro Gracias por darme Hacerme libre Por darme la libertad No te sorprendas Enfócate en esta prédica Deja que la bendición Caiga sobre este lugar Aleluya Bendito sea el Señor No te distraigas Porque todas Aleluya Dice su palabra Que Él envía A su tiempo completo La lluvia Para poder Bendito sea el Señor Aleluya Para poder alimentarnos Aún las aves Y los animales Ey Sábalata La vasalla Cierra tus ojos Alábala Si puedes Oh bendito Dios Aleluya Oh gloria Oh gloria Oh precioso Espíritu Santo Oh precioso Espíritu Santo Aleluya Gloria Aplauso Dale aplauso Gloria a Dios Aleluya Oh poder 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 En el nombre de Jesús Aleluya Hay alguien Que en este momento Está sintiendo La presencia Del Espíritu Santo Hay hombres Que no lo han sentido No lo han palpado Aleluya En este momento Están sediando Hay ovejitas Que necesitan El agua De la vida Oh santo Aleluya Oh gloria A Dios Aquí al fondo Hay una mujer Que sufre Todas las veces De su enfermedad Pero sabe Bendito sea el Señor Muchas veces A que se ha sentido Morir Muchas veces Se ha sentido Preocupado Cuanta vez Hay santo Dios Aleluya Y cuando ya No tiene fuerza Bendito Dios Lo que ha dicho Mejor quítame la vida Pero en este momento Bendito Dios Aleluya Alguien por ahí Puede ser Aleluya Lo que Dios Quiere hacer Con tu vida Gloria a Dios Aleluya Aleluya Dale un medio Segundo Mientras allí Dale un medio Segundo De aplausos Aleluya Dale Dale Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora Ahora Siéntate ahí Donde estás Siéntate Gloria a Dios Aleluya Espero que en este momento Queridos hermanos Mira lo que quiero decirte Gloria a Dios Aleluya Mira lo que quiero decirte En este momento Bendito sea el Señor Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Lo que quiero decirte Lo que quiero decirte Es en este instante Que cada cual Vamos a rendir cuentas Aquí no va a rendir cuentas Por tu esposa Barón Aquí vamos a rendir cuentas Por él Cada cual de nosotros Y cuando más has llorado Se ha puesto a la esposa En tu vida Aleluya Gloria a Dios Para poder Bendito sea el Señor Han puesto excusa Quizá para venir al culto Pero cada cual Va a rendir cuentas Aquí no rinde cuentas El padre por el hijo Aquí rinde cuentas Bendito sea el Señor Cada uno Si lo has odiado A tu padre A tu madre Vas a rendir cuentas Si lo hiciste llorar A tu padre A tu madre Vas a rendir cuentas Aquí si verdaderamente Te odiaron Tu propia familia Vas a rendir cuentas Déjalo en las manos De Dios No se sientan tristes Él está llamando Hombres de valor Él está llamando Hombres de valor Aquí no Aleluya No rinde cuentas Cada uno Aleluya Rinde cuenta Aquí no es en grupo Aquí no es en general El corazón del hombre Es engañoso El corazón del hombre De la mujer Es engañoso Si tú lo has hecho Fracasar a tu madre A tu padre Vas a rendir cuentas De todo Aquí no rinde cuentas Aleluya Bendito sea el Señor Tu esposo Por tu hijo Aquí rinde cuentas Si estás bien Y entregale en este momento A Dios Dile padre Miren Miren este año 2023 He puesto muchas excusas A veces sentía Aleluya Desanimarme Desalentarme Pero Él te dice Toma las fuerzas Recuerda de donde Te saqué Y donde estás En este momento Bendito sea el Señor Y te dice Mira recuerda De donde Hice algo Importante por ti Ay bendito sea el Señor Aleluya Aquí no va a dar cuenta El rierno por el suegro Aquí no va a dar cuenta Y gloria a Dios Aquí no va a rendir cuentas Bendito sea el Señor El diácono por la iglesia Aquí rindimos cuenta Los pastores El corazón del hombre Es engañoso Aquí rinde cuentas La iglesia por ti No Aquí rinde cuentas Cada uno Aquí vamos a rendir cuentas Pero Sabes Tu anhelo es llegar A una madurez espiritual Cierto Tu anhelo es llegar Más allá Tu anhelo es Aleluya Volverte Aleluya Un salmista Volverte Un predicador Volverte Aleluya Bendito sea el Señor No manda la masa Maquita la masa Oh maquita la maise Quinta la masa Maquía Oh gloria a Dios Pero para esto Si tiene Aleluya Se va a levantar Una envidia Y se ha levantado Bendito Dios Hay cuantos que has dicho Tus oídos Se ha llegado Y ha dicho que Aleluya Está perdiendo tiempo Ese hombre Está perdiendo tiempo Aleluya Su oposa No lo hagas caso Déjalo en las manos De Dios Déjalo en las manos De Dios Y sabe Bendito sea el Señor Lo que Dios Quiere hacer algo De ti Mira Hay una belleza Pero pozo Aleluya Poco a poco Y paso a paso Vas a pasar Un proceso Ay Esa mananta La mazita La mazaya Ondanaba Sabachta La mazó Oh gloria 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 Dios, pero ahora siéntete contento y libre, porque aún aleluya, no te sientes bendito Dios, aleluya, triste preocupado, angustiado cuando caminas por el camino en el trabajo, aleluya pregúntale al Padre, dile enséñame a ser valiente mira lo que quiere Dios con tu vida mira lo que quiere Dios con tu vida Dios quiere hacer algo importante Dios quiere hacer algo importante, algo interesante lo que tu no lo esperas vas a ver la cuenta es cada cual varón la cuenta es cada uno no porque ves a alguien que está desanimado desalentado te quedas ahí, no la cuenta es personal la cuenta es personal y se cuenta y sabe lo que dice Dios un día si no te esfuerzas lo vas a perder todo lo que Dios tiene para contigo y un día vas a llorar vas a lamentar pero cuando es tarde estás a tiempo te dice el Señor estás a tiempo te dice tienes un llamado y un propósito pero muchas veces a veces dudas a veces dice la fuerza se me agota hay alguien que en este momento bendito sea el Señor aleluya cuando quiere Dios hacer su obra cuando quiere Dios hacer su voluntad aleluya lo hace su debido tiempo no digas que no puedo cantar no digas que no me sale Él quiere quitarte el don que tienes el tuyo el tuyo pero quiere actualizar un don de Dios sobre tu vida y cuando te da un Dios de parte de Él nadie te puede quitar nadie en este momento hay mujeres que dicen yo no puedo cantar no me sale no dile en este momento actualice ese don tuyo Padre dame un don del tuyo no el mío dame aleluya bendito Dios aleluya pero si tienes que pasar un proceso vas a llorar oh bendito Dios esfuérzate si se pusiera un solo Ñebel con tu esposo las cosas cambiarían las cosas si fueran diferentes cada uno vamos a rendir cuenta el corazón el corazón de la mujer es engañoso aquí nadie lo puede esconder deja tu excusa dice Jehová deja tu excusa acaso separado de mí pueden hacer algo dice el Señor porque muchas veces te pregunta y dice parece que me va a peor no él te está probando porque al final viene bendición para ustedes oh mandara vasama quita la ama y sale y que y asoma rima y quita la vasoa delante de ti aleluya bendito sea el Señor se presenta una mesa pero en esa mesa aleluya hay un reloj que está girando y girando girando lo segundo lo minuto y la hora y él te dice en este momento las horas pasan y aún así y aún así dice y aún así dice el Señor oh gloria a Dios aleluya ahí enfoca tu mente enfoca tu mente enfoca tu mente sin pies aleluya gloria llena el vacío deja todo en las manos de Dios ama y cita la maquita la vasalla se ama y quilla aleluya bendito sea el Señor oh gloria a Dios rendir cuentas por Dios aquí no significa decir aleluya hay que tener aleluya esa valentía deja todo en mis manos dice el Señor la cuenta que me van a rendir es cada una mujer te dice hija esfuerza y sal te dice de donde esa duda y todo lo que estás emprendiendo lo que haces dice si quieres yo para hacer algo dice positivo búscame de todo corazón y un día lo vas a ver todo lo que haces lo emprendes todo te lo voy a cumplir mujer te dice el Señor pero te acordarás que yo lo he hecho dice no en la mujer no el hombre dice si no dice yo dice el Señor aleluya oh gloria a Dios aquí está esta vida no te descuides no te descuides oh gloria a Dios no es lo suficiente lo que ves en tu vida mujer joven no es lo suficiente ya hay momentos que dices y te preguntas si tuviera un padre fuera diferente porque te preocupa dice el Señor echa tus preocupaciones a mí dice deja tus preocupaciones a mí dice yo estaré contigo dice todos los días de tu vida oh bendito Dios esfuerzate seas una mujer ejempla dice el Señor mira dice si me rendieras dice de todo corazón a mí yo haré algo importante de tu vida búscame dice deja todo pensamiento y preocupaciones en mi mano dice el Señor y si te humillares dice mira más te levantaré más te levantaré aleluya aquí en este momento bendito sea el Señor gloria a Dios los pensamientos las aflicciones viene a turbarte tu mente viene a cansar tu carne ama y se quita la masaya y te dice con mucho cuidado vuelve con más fuerza porque estás a tiempo hay un peligro para ti dice el Señor y si no venieras a tiempo ahí que será de ustedes aleluya bendito sea el Señor gloria a Jesús sabe cuando Dios quiere hacer la obra maravillosa no hay nadie quien lo puede detener no hay nadie Él está apto para poder ayudarte cumple tus promesas las promesas que existen acaso yo te encaminé por las puras te dice a quien obedeces te dice el Señor a la mujer o al hombre no dice el Señor yo te he guiado para que tengas frutos de arrepentimiento dice Dios yo te he guiado dice este lugar para que tengas frutos de aleluya de arrepentimiento dice y no obedezcas a nadie es cuando se levante porque tu promesa ha sido levantarte tu promesa recuerda dice gloria al Señor cuando me clamaste por aquel varón tu esposo yo lo hice real lo cumplí pero muchas veces se levanta una excusa dentro de ti dice Jehová deja todo dice mira si actualice te dice mira esa mente espiritual bendito sea el Señor yo quiero que se ponga de pie en este momento póngase de pie gloria a Dios aleluya voy a llamar bendito sea el Señor aquí cada cual vamos a rendir cuenta este profeta Jeremías él reconoció todo y dijo engañoso es el hombre engañoso es el corazón de la mujer el hombre persevera tiene que sujetarte a mi palabra dice el Señor y si te sujetas a mi palabra también te sujetas a mis autoridades que yo he puesto delante de ti dice Jehová lo que estás emprendiendo dice vas a llegar a una madurez espiritual pero si tú edicieres y si tú cumplieres todo lo que haces dice el Señor y hazlo dice te voy a dar un ministerio por delante porque he visto dice algo hermoso en tu vida pero si tú te descuidas un día la vas a perder invito a hombres y mujeres en este momento aquí los que quieren rendir cuentas aquel que necesita aleluya sanidad medicina corre aquí adelante gloria al Señor corra 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 tal vez este espacio hay para unas 30 40 personas si tú te apresuras bendito sea el Señor recibe una bendición completa salte de tu lugar bendito sea Dios aleluya corre corre que es aquel varón que sale corriendo y dice ese ministerio que aún quiere bendito sea el Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aquí puedes engañar al hombre que está al frente si aquí puedes engañar a la mujer que está al frente bendito sea el Señor aleluya pero el escrudiña la mente el corazón del hombre y la mujer lo que en este momento estás pensando lo que estamos haciendo bendito sea el Señor corre ríndele cuentas a Dios ríndele cuentas a Dios recuerdo cuando hubo una oportunidad me puse a orar cuatro veces al día visitando a los hermanos como tres días sacaba mi horario de un lado para el otro y cuando me postraba de rodillas cada momento me hincaba las rodillas cada instante me hincaba las rodillas pero muchas veces he sido probado quizás hasta no tenía un pasaje un sol para volverme a casa pero después que tal vez esa rodilla la tenía cincados cambiados de color se ha venido la recompensa que el Señor en este año de 2023 ha visto su gloria postrera he visto su gloria postrera esa mujer que está a tu lado que duerme contigo no te va a salvar cuando entre desáribos cuando entre desalientos Dios es el esposo que te eres el que te prohíbe en este momento ríndele cuentas a Dios aquí toda lengua confiesa en este momento aquí no hay nada que se esconda aquí Dios no te ha traído en vano en este día Dios te ha traído con un propósito Dios te ha traído con un propósito amándala masequita la amazoa yo te probé varón dice yo yo dice la invitación yo dice el Señor porque muchas veces has probado dice al hombre para decirte ven pero tú viniste dice no porque tú quieres sino yo te encaminé ah amay sea talá y aquí talá masoa horror y aquí talá más sama aquí ya oh ma y talá ma y aquí Necesito de ti Necesito de ti Un espíritu sano Abrázame Buscérame Necesito de ti Vamos mi luz Oro Señor por mi familia Oro Señor por mi hogar Dile ahí donde estás Esa mujer que está enferma Aleluya, gloria a Dios Levante su mano que está allá al fondo Gloria a Jesús Esa mujer que quiere sanidad Que a veces lo besita a la sombra de muerte De vez en cuando Bendito Dios, aleluya Ahí donde estás bendito Rey Oh gloria a Dios aquí en el intermedio Esa mujer bendito sea el Señor, aleluya Oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ahí si has tenido una esposa, un estorbo ahí en tu casa Dile, aleluya Mi esposa es como un estorbo No me deja avanzar Aleluya, si has tenido un esposo de igual Dile, mi esposo ha sido un estorbo Con esto no quiere decir que le desechas tu esposo Sino pídele que cambie su vida de ambos Bendito sea el Señor, aleluya Ay gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya La gente aleluya en este tiempo La iglesia en este tiempo quiere hacer lo que Él quiere Busca beneficios personales Busca el interés de personales Pero no busca, aleluya, bendito Dios, lo de alto No busca el propósito de Dios No busca el propósito de Dios Hay hombres y mujeres que derraman lágrimas Hay hombres y mujeres que se acuerdan de su motivo Lo que hizo Dios contigo Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Ponte de pie, ponte de pie ahí donde estás Ponte de pie y sigue orando ahí, sigue orando ahí, sigue orando ahí Ponte de pie para no cansarte ahí, sigue orando ahí paradito No te vuelvas a tu lugar ahí Sigue orando ahí, sigue aplaudiendo ahí si lo puedes, si lo puedes ahí Dale con todas tus fuerzas Hay hombres que han perdido perdón y se reconciliaron con el Señor Vamos, vamos, vamos No mires, no mires ahí, cerra de tus ojos ahí Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Aleluya Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue sus apazos, nadie puede estar ahí Yendo porque todo lo que respira la veja va Gloria a Dios Vamos, vamos, vamos Aleluya